El que no baila es un amargo Los que se ven en la pantalla los quiero ver tirar besos, eh Vamos, mía, todavía Bailan los chichitos Esa Esto es bárbaro A ver, por acá Bien, señora, arriba, eso Vamos, vamos, vamos ¿Tenés mi teléfono, Tomás? ¿Tenés mi teléfono, Tomás? Hasta el teléfono de Floppy Tesouro Baila el termo Esa Un matecito, qué rico